Nosotros no queremos plata, queremos agua y queremos justicia, nada más. La mano sucia de Chevron. Radio Democracia en estos días. Henry Llanes, presidente de la desaparecida izquierda democrática. Jorge Pareja Cucalón y Gonzalo Rosero. Chevron Texaco y la campaña La mano sucia de Chevron. Entonces esta fotografía que se vio el señor presidente de la república en el diario El Comercio, este petróleo no es de esa época, este petróleo es nuevo. Entonces quiere decir que todavía siguen contaminando, actualmente siguen depositando petróleo también en sus sitios. Ese petróleo no es de esa época, este petróleo es nuevo. Henry Llanes, supuesto experto petrolero, más exactamente dirigente sindical. Porque es raro que el petróleo... No es de las piscinas antiguas donde metió la mano el señor presidente. Eso es brea, eso es coque. Alguien está metiendo el petróleo ahí en esa piscina. Ya, porque... Tal vez le hicieron desleír hasta que... A lo mejor llevaron una hornilla, ¿no? Le hicieron desleír. Llevaron una hornilla. A lo mejor llevaron una hornilla, ¿no? Entonces... Puede ser tinta china también. Sí. Puede ser tinta china. Jorge Pareja Cucalón. Sí, él mismo. El director de la Gulf en la época del consorcio Texaco Gulf, cuando operaba en el Ecuador. El ministro de Energía y Minas en el gobierno de Durán Ballén. Y el presidente de Pedro Ecuador en el gobierno de Yamil Maguad. Precisamente los gobiernos que exculparon a Chevron Texaco de toda responsabilidad ambiental. También el mismo que declaró contra su propio país. Un traspié en el arbitraje planteado por la Texaco. Nueva York. Un exdirector de Gulf declaró en contra de la estatal Petroecuador. Diario El Comercio. Noviembre 2004. Jorge Pareja Cucalón testificó bajo juramento en la Corte Federal de Nueva York que la estatal de petróleo ecuatoriana fue la corresponsable de los daños en la Amazonía. Jorge Pareja culpa a Petroecuador por daños ecológicos. EcuadorInmediato.com. Noviembre 2004. La súbita intervención de Pareja podría provocar que el Ecuador deba cambiar su estrategia legal de defensa en este caso. Se consideró como un intento claro de beneficiar a la Texaco para impedir que ésta pague por los daños causados. Jorge Pareja Cucalón. Henry Llanes. Y Gonzalo Rosero. Los entendemos bien. El entreguismo y el vasallaje no tienen límites. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente.